Una pregunta para los abogados y un dato, ya que se ha hablado de privacidad, decir que el primer texto legal del mundo que de alguna manera contempló la privacidad creo que es la constitución estadounidense de 1776, en su cuarta enmienda, más moderno que eso la declaración de derechos humanos del 48 y luego en Europa occidental, insatisfechos con la declaración de derechos humanos que tuvo que ser pactada con el bloque comunista, pues tuvimos nuestra carta de los derechos humanos, la carta de europeos. En ambos textos se menciona la privacidad, en uno se le llama privacidad y en otro vida privada, unos del 48, otros del 50, 51, o sea que es un derecho que tiene ya para 70 años, 60 y más de 60. Y a finales de los 70 estaba negociándose el Consejo de Europa un tratado de privacidad, en ese momento se elaboraba la constitución española y fue, pues evidentemente se tuvo la felicidad de ser la primera constitución del mundo en el artículo 18 de recoger esa idea. El tratado se aprobó un poco después y España lo firmó en el 81, me parece recordar. Bueno, y ahora la pregunta no tiene nada que ver con esto. Bueno, eso es para poner en contexto que ha costado mucho tener una privacidad y llegar hasta aquí como para ahora perderla en cinco minutos. Desde el año 2011 se sabe, y se sabe porque Microsoft tiró de la manta, que las agencias de espionaje estadounidense tienen acceso a todos nuestros datos sin orden judicial, que esto es el escandaloso, porque con orden judicial aquí también se tiene, si un juez determina que hay que investigarme a mí, pues nada, pues se investiga, pero de forma masiva y además a los ciudadanos extranjeros no tienen ningún respeto por ellos, entonces si todavía fuera de su propio país se cortaría un poco, pero seguro que tienen ficha de todos y cada uno de los que estamos aquí y el dato que hemos dado para inscribirnos seguro que lo tienen ya. Y eso transgrediría incluso la frontera europea. Microsoft tiene servidores en Irlanda, igual que Google, igual que muchos otros, porque así se benefician de los impuestos, y los datos almacenados son servidores de Irlanda, que es la Unión Europea, Microsoft los puede acceder remotamente desde Estados Unidos según le ordenen las agencias de espionaje estadounidenses. Estamos ante una situación de vulneración legal que lleva prolongándose en el tiempo varios años. Estamos en la más pura ilegalidad. Evidentemente los sobrediputados se han cabreado, han dicho una serie de cosas, se están haciendo una nueva legislación, pero el hecho es que llevaban más de dos años y no se ha hecho nada. ¿Cuál es la perspectiva en este conflicto? ¿Algún atrevido que conteste? Yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Que llevamos dos años, o sea, yo llevo dos años y más de dos años, creo que cuatro o cinco hablando del nuevo reglamento de la Unión Europea, de cómo va a cambiar todo este paradigma, y se ve que el lobby americano es muy potente porque, yo, esto no hay forma de que se apruebe, esto no hay forma de que aparezca. O sea, de hecho, es que no nos vamos ya a Microsoft, que podemos decir de, bueno, ordenadores, Windows, gente que se ha conectado. Es que los últimos informes es que han aparecido resultados de Langry Bear, o sea, que es que Langry Bear juega, vamos, hasta mi madre, ¿sabes? Entonces, un colectivo de personas, una serie de, una injundia de datos que se ve que no tiene ningún tipo de regulación, y siguiendo por el tema de las consolas, que lo toco bastante, no sé si te has enterado del tema, por ejemplo, de la nueva Xbox, el tema de que viene con el Kinect, con la cámara incorporada, que si la activas por voz tiene que estar continuamente grabando, qué ocurre con eso, qué inseguridad, que ya Facua denunció el tema de la Playstation cuando se filtraron los datos o cuando robaron datos de tarjeta de crédito y tal. Y qué respuesta tuvimos por parte de la Agencia de Protección de Datos española, que no eran competentes, que no sabían quién era competente, pero que ellos no. Pero, oye, si se habían robado datos de usuarios, jugadores españoles, te vuelvo a decir lo mismo, o sea, estamos totalmente, bueno, totalmente indefenso. En este caso sí, entonces, lo ideal sería una regulación con una base sólida, lo suficientemente generaliza para que no se nos quede obsoleta, como estamos viendo lo que está pasando con la ley de propiedad intelectual, para que por lo menos nos dure un par de añitos, pero también lo suficientemente concreta para que por lo menos nos clarifique el camino. Yo veo esencial que en temas de redes sociales, que yo creo que es de un uso generalizado que todo el mundo utiliza, Twitter, Facebook, que se tenga que adaptar a la normativa por lo menos europea. Es que es más, 20, que es otra red social, que a lo mejor por la edad, ¿no?, por el tamaño de edad que manejamos los que estamos aquí presentes, lo utilizamos menos, pero 20 tiene unas políticas de privacidad, tiene unos procedimientos, se preocupa mucho por el tema de menores, que aunque en la práctica no lo consiga en su totalidad, pero se le ve que le echa muchas ganas, mucha fuerza de voluntad, cosa que para nada hace Facebook. Si intentas leerte las condiciones legales de Facebook, verá que tienen como que cuatro o cinco apartados distintos, que sea aviso legal, términos y condiciones, declaraciones de buena voluntad. O sea, si Joaquín quiere comentar algo que a mí me interesa. No, vamos a ver, recientemente hemos visto que Ángela Merkel hacía una protesta formal ante el Gobierno de los Estados Unidos por el espionaje de su móvil, etcétera. ¿Alguien ha oído que Rajoy dijese algo al respecto? Pues esa es la situación, o sea, lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer el Gobierno. Entonces, todo esto que está pasando, ahora mismo el tema de WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp en el momento que compra Facebook la plataforma, lo que compra realmente son los datos de todos sus usuarios, eso es lo que le da valor a la plataforma. En el caso, si fuesen dos empresas españolas, por ejemplo, se podría pedir la intervención de la Agencia de Protección de Datos, se podría hablar de cesión internacional de datos, que se puede poner restricción, pero al ser dos empresas estadounidenses, que se han aceptado además las condiciones de uso por parte de nosotros, renunciando a nuestros derechos. Pues el problema es, como no se plantea esto como algo de justicia universal, pues tampoco lo veo. O sea, el tema es que si realmente la intimidad de todos los ciudadanos de la Unión Europea no tiene ningún valor en Estados Unidos, pues lo que nos tenemos que plantear es si los acuerdos de reciprocidad y todos los tratados internacionales sirven para algo, y si tenemos que cumplirlos. ¿Por qué les tenemos que dar una serie de derechos de safe harbor a empresas estadounidenses cuando no están respetando nuestros derechos? ¿Por qué tenemos que eximir los daranceles? Pues quizás el único lenguaje que entienden es el de la guerra comercial, pues quizás nos tendremos que plantear eso. No veo otra solución. Realmente, todo lo que no sea que los ciudadanos tomen conciencia y ejerzan sus derechos, los actuales Estados no lo van a hacer.